Bien. Bien, entonces, para concluir esto, ya no queda mucho sobre el tema del desarrollo de los fármacos antihistaminérgicos H2. Vemos que es necesario alargar la cadena y es necesario, por otra parte, que sea un NH y no un azufre, el que esté dentro del grupo funcional terminal. Podemos concluir, en base a estas observaciones, que la interacción fuerte que se está consiguiendo es una interacción, en el caso de un conector de dos carbonos, con los dos NH terminales. O sea, una interacción de tipo puente de hidrógeno doble, ¿con qué? Con un carboxilato. Pero, dado que acabamos de decir que al cambiar el nitrógeno intracatenario por un azufre, bajaba la actividad, no era bueno, en el caso de un conector de tres cadenas. O sea, concluimos que, cuando el conector es de tres carbonos, cuando el conector que separa el imidazol del grupo funcional polar es de tres carbonos, la interacción se va a llevar a cabo con el NH, que forma parte de la cadena, y el NH terminal. Ahí tenemos el doble puente de hidrógeno. Pero cuando la cadena es cortita, se estaría llevando a cabo con los dos nitrógenos terminales. ¿Ok? Entonces, para un conector de tres carbonos, los puentes de hidrógeno con el receptor se llevan a cabo con un amino terminal, cualquiera de los dos, y un amino de la cadena. Eso es trascendental. Ya tenemos que tener claro, entonces, que no podemos cambiar ninguno de los nitrógenos, porque, si no, vamos a perder la interacción final que la lleva a cabo el nitrógeno intracatenario con uno de los nitrógenos terminales. La evidencia para esta teoría de dónde proviene. ¿Ok? El metil no afecta la actividad antagonista. Y esto es muy importante. Pero, estamos hablando acá, para que no se vayan a confundir con lo que veníamos viendo recién, con los conectores de tres carbonos. ¿Ok? El caso óptimo de tener un conector de tres carbonos, repito, Si ustedes reemplazan cualquiera de los dos nitrógenos terminales, dado que el sistema en ese punto es simétrico, si reemplazan cualquiera de los dos por azufre-metil o por metil, no se va a ver afectada la actividad antagonista. O sea, con eso demostramos que el doble puente de hidrógeno se está llevando a cabo con un nitrógeno terminal y el nitrógeno NH intracatenario. Y en esta imagen tenemos las interacciones propuestas de unión al receptor para el derivado guanidinio con un conector de tres carbonos. Entonces, ¿qué podemos ver en esta imagen? De que cuando el conector es de tres carbonos, se acomoda de manera mucho mejor dentro del sitio antagonista. Y como podemos ver acá, se acomoda haciendo una interacción con el NH intracatenario y uno, de los nitrógenos terminales. Ahora, cuando la cadena se flecta para el otro lado, cuando la cadena ahora gira, recuerden que aquí hay libre rotación, uno de los NH, ¿por qué decimos que sigue aún alcanzando la región agonista? Porque a pesar de haber elongado la cadena en tres carbonos, aún había algo de actividad agonista parcial. O sea, todavía no nos podemos desprender de esa actividad agonista parcial residual, la cual queremos eliminar por completo. Si ustedes no eliminan esa actividad por completo, no van a tener un fármaco 100% antagonista. Pero ya hemos mejorado considerablemente, ya hacia el desarrollo de una molécula 100% antagonista. Falta poco, nos estamos acercando. Reforzando la idea de lo que acabamos de decir, si uno cambiaba el NH por un azufre, dado que ahora el azufre entra a la región agonista, vamos a perder la buena interacción y por lo tanto no es favorable para la actividad. Tenemos una pobre actividad agonista, pero cuando sí tenemos un NH, independiente de por qué reemplacemos el nitrógeno que queda afuera, ahí sí vamos a tener una buena actividad como antagonista. Pero aún dijimos, al rotar esta cadena, aún alcanza a llegar un NH a la región de agonismo. La primera molécula que sí tuvo un efecto antagonista fue Burimamida, antagonista completo. Y vamos a mostrar cómo llegamos a esa molécula ahora a partir de lo que ya tenemos. El problema que resta es eliminar la actividad agonista parcial y dejar sólo la actividad antagonista. La interacción de un puente de hidrógeno con un residuo carboxilato parece indispensable. Pero, y aquí viene una pregunta, ¿es necesario que sea con un grupo iónico como guanidino? Lo que quiero reforzar con esta pregunta es el hecho de, ¿es necesario que tenga carga positiva el grupo guanidino? Cuando hay carga positiva, la interacción es un poco más intensa porque hay una interacción de tipo iónica, aparte de los puentes de hidrógeno. Pero, si uno elimina la carga, no desaparece la interacción de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, la carga contribuye en la intensidad de la afinidad, en la intensidad de la unión, pero no es indispensable. Ya, así que eso a destacarlo, la carga no es indispensable. Lo que es indispensable es el puente de hidrógeno, que no es lo mismo que la carga. Cuidado. Por lo tanto, los investigadores de SKF comenzaron a evaluar grupos que fueran neutros a pedazos fisiológicos. Y aquí tenemos un ejemplo. Primero, SKF 91581. ¿Qué significa eso? Es el nombre del laboratorio y significa que es la molécula 91581 desarrollada por el laboratorio. ¿Y qué es lo que tenemos acá? El grupo de midasol y si contamos la cantidad de carbonos, en este caso tenemos los tres carbonos, uno, dos y tres. Posteriormente, el NH intracatenario y el NH2 terminal. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que vimos recién? Que ahora, tenemos los dos nitrógenos, pero uno de ellos fue reemplazado por azufre y por lo tanto, como es una tiburea, no es protonable. Ya, así que mucho, mucho cuidado. La tiburea es un grupo polar, pero es no protonable. ¿Ya? Entonces, ¿vamos a tener afinidad? Sí, por supuesto. Vamos a tener afinidad. Por eso es que nosotros estamos diciendo de que esta presencia de carga acá no es indispensable para tener una actividad antagonista. Sí que es muy buena para la actividad agonista. Eso sí. Pero no para la antagonista. Y finalmente, ellos dijeron, bueno, si estamos alargando la cadena, ¿por qué mejor no alargamos en un carbono más para ver si es que se pierde en un 100% la afinidad agonista parcial? Entonces, en este caso vemos que añadieron un carbono más todavía y por lo tanto tenemos una cadena de cuatro. Y a esa molécula que está acá le llamaron burimamida, un carbono más. ¿Y qué más tiene? Retiene el NH intracatenario, tiene un NH terminal, y al tener un azufre sigue siendo una tiburea, y por lo tanto sigue siendo una molécula de tipo no protonable. Ahora, aquí, si ustedes se fijan, hay un grupo metil conectado directamente al nitrógeno. Entonces cabe preguntarse, ¿qué rol cumple ese grupo metil ahí dentro de la molécula? Metilando un nitrógeno. ¿Para qué complicarnos la vida metilando un nitrógeno terminal? Cuando uno metila grupos funcionales polares, se favorece la desolvatación. ¿Por qué? Porque el grupo metil, o un etil o un propil, que sería más voluminoso, pero basta con un metil. Son grupos hidrofóbicos, y por lo tanto ejercen un efecto de repulsión a las moléculas de agua. O sea, este grupo metil ahí, por insignificante que se vea, favorece de que este grupo tiburea tenga un menor grado de solvatación. Ahora, ¿por qué eso es bueno? Porque al tener un menor grado de solvatación, se tiene que gastar menos energía en eliminar esas moléculas de agua antes de unirse a el carboxilato donde hace la interacción. Bueno, y esta molécula es burimamida, que nótese, ¿ok? Fue el primer antagonista selectivo. Fue el primer compuesto oficialmente declarado como antagonista selectivo, y era 100 veces más potente que N-guanil-histamina. Lamentablemente esta molécula no llegó a fármaco, todavía faltaban algunas cosas que afinar. Pero ya llegamos a la conclusión de que tiene que ser un conector bien largo, o sea, de cuatro carbonos, de que tiene que haber un NH intracatenario, tiene que haber al menos un NH terminal, de que este grupo tiene que ser un grupo polar no ionizable, o sea, que no se protone, ¿ok? Y unas pequeñas cosillas que vamos a definir a continuación. Bueno, aquí está el problema. Burimamida no era clínicamente útil por vía oral. Entonces, la atención ahora dijeron, ¿qué más podemos seguir modificando en esta molécula? Bueno, volvemos al anillo imidazol. Centraron su atención en el anillo imidazol, porque ya habían conseguido mucho por la derecha, determinando el largo óptimo, el tipo de polaridad, y si tenía o no que ser protonable. Entonces ahora dijeron, bueno, ¿cómo tiene que ser el anillo de imidazol propiamente tal? En otras palabras, la pregunta técnica que estamos haciendo es, ¿cuál es la forma tautomérica que se enlaza al receptor? ¿La forma tautomérica con el protón en tau o con el protón en pi? ¿Se fijan? Esa es la pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál es la forma tautomérica favorable? Bueno, tautometismo no es otra cosa que la transferencia protónica de un lugar a otro dentro de la misma molécula, mediado por el disolvente. Entonces, podemos tener que la molécula podría estar eventualmente diprotonada, pero ya sabemos que a pH fisiológico eso prácticamente no ocurre. Entonces vamos a tener el nitrógeno pi protonado o el nitrógeno tau protonado. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de las dos formas es la más favorable? ¿Ya? El nitrógeno pi, bueno, aquí estamos dejando fijo, ya por una cuestión terminológica, el nitrógeno que está más cerca de la cadena le vamos a llamar siempre el pi, independiente del tautomerismo que experimente. Y el nitrógeno que queda más lejos de la cadena, a ese le vamos a llamar el tau. Ya, para que no nos confundamos. El más cercano le llamamos pi, el más cercano a la cadena R, y el más lejano a la cadena R, el tau. ¿Vale? ¿Cuáles son los valores de pk su a del anillo imidazol en distintas estructuras? El anillo imidazol solo es una base débil, tiene un pk su a de 6,8. O sea, un imidazol solito es menos básico que un grupo amino. Ya, el pk su a en la histamina del anillo imidazol es 5,7. Ya, ustedes dirán, ¿por qué bajó? O sea, se volvió menos básico. Pregunta, ¿el grupo amino terminal, el amino primario que estoy señalando acá, actúa como un dador o un atractor de carga por efecto inductivo? Es un amino primario, muy bien, actúa como un atractor, ¿ok? Efectivamente, actúa como un atractor de carga, y eso lo podemos destacar. Vamos a tener un efecto inductivo atractor de carga. Excelente. Ya, y por eso que el imidazol, cuando está dentro de la histamina, es menos básico. El pk su a es 5,74. Es menos básico. Y ahora, ¿qué pasa en la burimamida? Ya, en la burimamida, el pk su a de la anillo imidazol sube a 7,5, porque ya no tiene un amino atractor de carga, sino que ahora tenemos un grupo polar, neutro, desde el punto de vista de la carga, y que está sumamente lejos. Recuerden que el efecto inductivo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, como ya está tan lejos, el efecto inductivo de este grupo sobre el sistema imidazólico es bastante pobre. Y eso lo voy a destacar ya, porque es importante. Todo este grupo tiene un efecto inductivo despreciable en el imidazol. Mientras que acá, en el caso de la histamina, sí hay un efecto inductivo significativo. ¿Ok? Y recuerden, recuerden que los efectos inductivos se pueden estimar a partir de lo que se llama la constante de Hammett. ¿Ok? Aquí les recuerdo algunas cosas de química orgánica, pero para efectos de este análisis que estamos haciendo no me voy a meter mucho en profundidad acá, sino más bien creo que entiendan la parte conceptual. Ya con el hecho de haberlo entendido de manera conceptual, como se los acabo de explicar, es suficiente. Ya el grupo amino en la histamina ejerce un efecto inductivo. Ahora, ¿por qué hacemos este análisis? Porque el entender cómo el efecto inductivo afecta a el PkA del imidazol, nos va a permitir entender cuál forma tautomérica es la predominante, si con el nitrógeno pi protonado o con el nitrógeno tau protonado. Bien, entonces acá está el desarrollo escrito de lo que acabo de explicar que dice que la cadena presenta un efecto inductivo a tractor electrónico. Dice, el efecto inductivo es proporcional a la distancia, o sea, el efecto inductivo se va perdiendo contra más nos separamos desde el punto de vista de la distancia. Y ahí dice, por lo tanto, la forma tau es la favorecida. La forma tau. Ya estamos pensando en el caso de la histamina. Dice, entonces debemos crear estructuras que se encuentren no ionizadas a pH fisiológico y que adopten la forma tau. Ya, ¿de dónde viene esto? Bueno, terminemos de leer y se los explico. Dice, esto significa buscar estructuras con valores de pk su a para el anillo y midasol cercano al valor de pk su a de histamina. Ya, permítanme explicar. Acabamos de decir que la cadenita en la histamina ejerce un efecto inductivo. Ya, lo voy a dibujar con una flecha para acá tenemos un efecto inductivo. Entonces, quiero que piensen acá. ¿Quién ejercía ese efecto inductivo? El amino primario protonado. Ya, ejerce un efecto inductivo. ¿Qué significa eso? Que le quita electrones al anillo y midasolico. Le quita electrones. No por resonancia, por efecto inductivo. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cuál de los dos nitrógenos se ve más afectado por esta pérdida de electrónica? En otras palabras, el efecto inductivo le quita electrones con más intensidad al nitrógeno pi o al nitrógeno tau. La única diferencia es que uno está más cerca y el otro está más lejos. ¿A cuál de los dos le quita electrones con mayor intensidad por efecto inductivo? ¿Al pi o al tau? Perfecto. Al pi. Muy bien. Y aquí una compañera responde que al pi y precisamente porque es el que está más cerca. El nitrógeno tau está más lejos. Dijimos que el efecto inductivo depende de la distancia. Entonces, este es el que se ve más afectado. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que dado que este nitrógeno pierde el nitrógeno con mayor facilidad por efecto inductivo, por lo tanto, nunca se va a protonar. O casi nunca. Y como casi nunca va a estar protonado, el nitrógeno que va a tener el protón va a ser el tau. Entonces, concluimos así que esta forma tauotomérica, la forma tauotomérica tau protonada es la forma tauotomérica predominante a pH fisiológico. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a escribir acá. La forma tau protonada es predominante. Por lo tanto, tenemos que buscar que el anillo imidazólico de preferencia esté siempre en la forma tau protonada. Porque si adopta esa forma con el protón ahí sobre el tau, va a tener una mejor afinidad con el sitio activo del receptor H2. Bien. Entonces, tenemos que buscar un atractor electrónico. El problema es que el grupo polar que ya teníamos en la estructura es de bajo efecto inductivo. ¿Cuál estructura? La burimamida. En el caso de la burimamida dijimos que el efecto era despreciable porque estaba muy lejos y porque el grupo era neutro. Tenemos que buscar entonces a un isóstero de metileno para poder tener efecto inductivo ¿dónde? En la cadena. ¿Y cuál es isóstero de metileno? Ya, clic, volver a la memoria, recordar algo del solemne 1, el azufre. El azufre o hasta el oxígeno también. O sea, tenemos que reemplazar metileno, CH2, de la cadena por un átomo electronegativo como azufre, como oxígeno, y créanme que se probaron ya de todos tipos, para ver si es que de esa manera favorecemos la forma tau. Bueno, la gracia es que el azufre tiene un tamaño similar a un CH2 y un ángulo de enlace similar. Sin embargo, el enlace carbono-azufre es más largo. Lógico, porque el radio atómico del azufre es mayor. ¿Y eso qué va a generar? Se puede medir un 15% de incremento en el largo de la cadena. Entonces, lo que hicieron ellos fue colocar acá, en la cadena, un azufre. ¿Ok? El número de átomos, fíjense que no ha cambiado, lo voy a enumerar para que no se vayan a confundir. El número de átomos es 4. 1, 2, 3, 4, porque sabemos que la cadena de 4 andaba bastante bien. Entonces, reemplazamos un CH2 por azufre. ¿Por qué pusieron el azufre ahí y no directamente conectado al imidazol, que sería lo mejor? Nada más que por accesibilidad sintética. Químicamente hablando, es más barato y más fácil insertar un azufre en esta posición que insertarlo directamente conectado al anillo. ¿Ya? El azufre, como es un átomo electronegativo, ejerce este efecto electroatractor. Y por lo tanto, el azufre, lo que está haciendo es llevarse electrones del imidazol por efecto inductivo, impidiendo que se protone el nitrógeno pi y de esa manera favorece que el nitrógeno tau sea siempre el nitrógeno que tiene el protón. Bueno, esta molécula ya es nueva, es otra estructura, se llama tia burimamida. Tia, porque tiene azufre y burimamida porque es igual a la burimamida. Posee un pecazúa más bajo. Bajamos de 7,25 respecto del imidazol a 6,25, o sea, hay efecto inductivo. Segundo, por lo tanto, está menos protonado a pH fisiológico. Claro, porque tiene un pecazúa inferior al valor de pH fisiológico. Y tercero, presenta un mejor efecto antagonista que burimamida. Claro, ¿por qué? Porque favorece que la molécula esté en la forma tau protonada. Entonces, ya podríamos pensar de que este fármaco podría probarse como fármaco, propiamente tal, me refiero a la venta en el mercado. Pero antes de eso, se hicieron la pregunta, si el azufre no resulta bien, porque es un átomo electroatractor, ¿qué pasa si colocamos un oxígeno? El oxígeno es más electroatractor que el azufre. Y lo hicieron. Le pusieron oxígeno y se llamó oxaburimamida. El oxígeno también ejerce un fuerte efecto inductivo, por lo tanto, el nitrógeno pi está deprotonado, mientras que el nitrógeno tau va a tener el protón. ¿Ya? El nitrógeno tau sí que va a estar protonado y no el pi. Bueno, obviamente el efecto inductivo es mayor, se consigue, sin embargo, una menor potencia antagonista. ¿Por qué? Por probablemente posibles puentes de hidrógeno no deseados con el oxígeno. El oxígeno es un fuerte aceptor de puente de hidrógeno. Segundo, experimenta mayor solvatación, las moléculas de agua van a ser puentes de hidrógeno con el oxígeno, con mayor facilidad e intensidad que con un azufre. ¿Y eso qué significa? Que se requiere una mayor energía de desolvatación para que se enlace al receptor. Va a estar rodeado de moléculas de agua. No tiene que estar así para unirse al receptor. Y por otra parte, como el oxígeno tiene distancias de enlace más cortas, sus cambios conformacionales son más restringidos. Pero aquí lo más trascendental es que ese oxígeno, uno, puede que haga puentes de hidrógeno indeseables, y dos, experimenta mayor solvatación, y por eso, podemos postular de que debido a eso, presentó una menor potencia antagonista. hubo algunos que también, dentro del grupo de investigación de SKF, que postularon que en vez de azufrar la cadena, podrían directamente intervenir el anillo para conseguir la forma tau. ¿De qué manera? Si ustedes insertan un grupo metil al lado del nitrógeno tau, pero que no quede al lado del nitrógeno pi, en otras palabras, el grupo metil no lo podríamos insertar ahí, ya directamente entre medio. ¿Por qué? Porque pregunta, el grupo metil o cualquier otro grupo alquílico, ya, es un dador inductivo o un atractor inductivo. ¿Qué creen ustedes? Química orgánica 1. Aquí no hay resonancia, no hay ninguno de estos efectos. El metil es un CH3. Todos los grupos alquílicos son dadores inductivos, ¿ya? No olvidar eso. Este grupo metil es un dador de electrones por efecto inductivo. Y como el efecto inductivo, volvemos a este punto, depende de la distancia, el nitrógeno que se va a ver directamente beneficiado por ese efecto inductivo dador de carga es el NH, ¿ok? O sea, el nitrógeno tau. Por lo tanto, él, al ser influenciado directamente, va a preferir estar protonado, es más básico, que el nitrógeno pi. ¿Se entiende? Si ustedes insertaban el metil entremedio, el problema es que ahí el efecto inductivo se reparte por igual a los dos nitrógenos. Por eso tenemos que insertarlo en la posición 4. Si lo insertamos en la posición 4, ya recuerden, bueno, esto se numera desde acá, sería nitrógeno 1, 2, 3 y 4. Si ustedes lo insertan directamente en la posición 4, solo va a afectar al nitrógeno que tiene al lado. El otro está muy lejos, no alcanza a llegar el efecto inductivo. ¿Ok? Esta molécula se llama 4-metil-burimamida porque es igual a la burimamida pero con un metil ahí y el problema es que incrementa la protonación del imidazol. O sea, cuando ustedes meten acá el metil, el imidazol se vuelve más básico y su pecazúa aumenta a 7,8. O sea, se puede ahora protonar con más facilidad y por lo tanto añadir el grupo metil no es beneficioso. Pero si lo añadimos al ativo-burimamida sí lo es. ¿Cuál era el ativo-burimamida? La que tenía azufre en la cadena porque ahí se compensa por una parte el que le estamos favoreciendo el nitrógeno tau que esté protonado con este metil y por otra parte el azufre le quita electrones al nitrógeno pi para que no se protone a pH fisiológico. que sería esta molécula que está aquí abajo y que se llama metiamida. Esa era la molécula perfecta. Ya, porque, repito, para que les quede claro, el azufre le quita por efecto inductivo densidad de carga al nitrógeno pi haciendo que el anillo no se protone. Y en segundo lugar el metil favorece la conformación activa estirada y en segundo lugar favorece la protonación o la forma enetau protonada. ¿Cuál es el problema? De que esta molécula generaba serios efectos adversos. Producía daño renal, granulocitopenia, o sea, una reducción de los glóbulos blancos con la consecuente susceptibilidad a contraer infecciones. Bueno, ¿y por qué? Ya, porque esta molécula tiene este grupo funcional tan raro que es este grupo N-metil tio-urea que no está en el metabolismo del cuerpo humano y esas cosas demasiado exóticas desde el punto de vista estructural, químicamente hablando, tienden a producir reacciones alérgicas serias. Por lo tanto, el compuesto no pudo venderse como fármaco. Y aquí está lo que les acabo de mencionar, dice ahí grupo tio-urea xenobiótico, o sea, es un agente externo, extraño al metabolismo del cuerpo, muy distante de la bioquímica del organismo y por eso es responsable muy probablemente de los efectos tóxicos. ¿Qué dijeron? Bueno, para que no sea tan raro, ok, transformémoslo en algo más parecido a lo que hay en el cuerpo humano, cambiemos el azufre por oxígeno. Lamentablemente, bajó la actividad antagonista. ¿Por qué? Se postula que muy probablemente porque se incrementó la solvatación. ¿La solvatación de qué? La solvatación del grupo urea. Al tener un oxígeno es mucho más solvatable, ya dijimos que eso afecta la afinidad del fármaco por el sitio activo, porque necesita mayor energía para desprenderse de las moléculas de agua y unirse directamente al sitio activo del receptor. Entonces, en vez de oxígeno, volvieron a hacer otro cambio isostérico por NH, guanidinio. Presenta menor actividad antagonista, pero tenía actividad antagonista pura. La cadena más larga esta vez podría ser la explicación para este efecto. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Es que este grupo, si bien es cierto el grupo guanidinio, permite mantener una actividad antagonista pura, no obstante, este grupo, si el anterior ya era solvatable, esté con mayor razón. ¿Por qué? Porque este grupo guanidinio puro es un grupo básico, es un grupo protonable. Y por lo tanto, aparte de que se va a solvatar extensamente, va a estar con carga protonado, y por lo tanto su unión no va a ser fácil al sitio activo del receptor. ¿Qué estrategia nos queda? Mantener el guanidinio, pero de alguna manera quitarle la capacidad de protonación. Acá tenemos una gráfica que ilustra bastante bien lo que estamos explicando recién. Fíjense, contemos la cantidad de átomos ya que hay desde el comienzo, son cuatro, uno, dos, tres y cuatro. La cadenita de cuatro es perfecta, ya, porque la cadena de cuatro permite que el grupo guanidinio llegue al sitio antagonista, mientras que cuando se gira para el otro lado no alcanza llegar a la región agonista. Mientras que cuando la cadena es de tres, lamentablemente no se consigue un efecto antagonista absoluto, porque al ser más corta la cadena uno de su NH cae dentro de la cavidad agonista. ¿Ya? Entonces, sabemos que la cadena de cuatro es óptima. ¿Cómo centramos nuestros esfuerzos ahora? ¿De qué manera ya racionalmente podemos modificar este grupo guanidinio como dice acá para que no sea protonable? Porque al ser protonable vimos que la actividad baja. Es antagonista puro, pero con menor potencia. la respuesta a eso es insertar en el grupo guanidinio otro grupo funcional que sea un potente electroatractor. Y es lo que yo les preguntaba al principio de la clase qué es lo que era el grupo nitrilo, el CN. Acá está la protonación del grupo guanidinio como podemos ver fácilmente se protona en uno de los nitrógenos terminales ya en uno o en el otro y por resonancia la carga está distribuida. Entonces la pregunta es ¿qué grupo X que está dibujado dentro de este sistema de resonancia ¿qué grupo X le puedo insertar al guanidinio para que atraiga los electrones del grupo guanidinio y este deje de ser un grupo básico? Queremos eliminar la basicidad del grupo guanidinio la respuesta es tenemos que insertar un grupo electroatractor y aquí tenemos una tabla de valor de Pecasua versus poder electroatractor esa letra griega sigma que tienen ahí es lo que se denomina constante de Hamet y la constante de Hamet a grandes rasgos lo que hace es mostrarnos el poder electroatractor de un determinado grupo funcional cuantificado a través de un número que se puede calcular no voy a entrar en ese detalle tan técnico pero tenemos la gráfica y tenemos que ser capaces de analizar la gráfica según la gráfica el valor de Pecasua de un grupo funcional básico como guanidinio desciende drásticamente cuando se agregan grupos como nitro nitrilo y después ya se pierde con metoxilo acetilo fenilo y cuando hay protón no pasa nada entonces esta gráfica nos dice que acá a la derecha los grupos más electroatractores los grupos que hacen descender más el Pecasua son nitro y nitrilo en otras palabras los grupos nitro y nitrilo son los grupos más potentes para que el guanidino se transforme en un grupo funcional neutro no protonable su Pecasua baja casi a cero no tiene Pecasua de base recuerden que el Pecasua del grupo guanidinio es 12 y fracciona aquí tenemos 12 porque cuando no hay nada es casi 13 ¿lo ven? el Pecasua bajó con nitro y nitrilo a cero se vuelve en un grupo funcional neutro entonces basado en esta correlación estos dos grupos que están aquí abajo nitro y nitrilo o ciano también se le llama a veces serían los mejores grupos para ser insertados en el grupo guanidino ¿ok? y se probaron los dos y el que biológicamente resultaba mejor era nitrilo fue así fue así entonces como se dio origen a este primer fármaco la simitidina y de esa manera entendemos por qué tiene esa estructura química y no otra fue pasando el tiempo y fue desplazado después por otros congéneres que tenían este efecto adverso hormonal que se descubrió con el tiempo como dice acá como la ranitidina y como la famotidina que por lejos son de los agentes antiulcerosos más vendidos hoy en día en el mercado en farmacia ustedes siempre van a estar vendiendo mucho de eso y ese es un problema que estamos experimentando y tal vez algo tenga que ver la alimentación es algo de estos tiempos modernos el que se incremente tanto de manera tan drástica las úlceras gástricas tal vez en algo afecte la alimentación tal vez en algo afecte los alimentos transgénicos el agua que bebemos el mismo grado de estrés al que estamos sometidos día a día ya lamentablemente es una familia farmacológica que se vende mucho porque hay demasiado problema de estrés en la sociedad actual aquí solamente mencionarles que a grandes rasgos la síntesis perdón de la simitidina es bastante simple podemos partir de un imidazol acetilado pasando por la reducción o sea una formación de un hidroxilo luego el cambio de hidroxilo a grupo abandonante una reacción de cn2 del azufre sobre el carbono finalmente podemos también el grupo amino que tenemos acá alquilarlo para obtener mediante una reacción sencilla el producto final simitidina porque el smetil que está acá es un grupo abandonante esto es nada más que para mostrarle la forma ya en que uno llega a la molécula en pocos pasos tiene que ser así o si no el fármaco no sería rentable y aquí hay una pregunta para terminar dice ¿cuál taustómero del grupo funcional cianoguanidina es el favorecido? acá está el grupo nitrilo directamente conectado al nitrógeno entonces por taustomería ese protón puede migrar ¿migrar para dónde? puede migrar aquí abajo donde dice Rn o sea R es todo el resto con el imidazol vamos a tenerlo ahí en este taustómero de acá o bien puede cambiar de posición por resonancia sería en este caso ¿no es cierto? el nitrógeno puede hacer resonancia ¿ya? y eso lo voy a mostrar acá ah perdón por resonancia acá podemos ahora también tener el taustómero 3 entonces dice ¿cuál taustómero es el más favorecido? bueno sin lugar a duda dado que el grupo nitrilo es un grupo electro atractor fuerte de los más fuertes juntos con el nitro el taustómero más favorecido va a ser el 2 ¿por qué? porque acá está directamente conectado así que va a ser imposible que el nitrógeno que está directamente conectado se protone no se va a poder protonar porque tiene directamente él conectado al grupo nitrilo así que la respuesta es el taustómero 2 es el más favorecido dentro de los metabolitos de simetidina se encuentra tanto la S oxidación se los mencioné también al principio que los grupos azufre experimentan siempre mucho metabolismo tienden a oxidarse y también la la hidroxilación del grupo metil directamente conectado acá ahora si yo les hago una pregunta de aplicación con estos metabolitos que están acá ¿cuál de los dos creen ustedes que va a retener actividad? o en otras palabras ¿cuál de los dos empeora? ¿ok? y podemos colocarle letras el A o el B ¿cuál de los dos retiene actividad? ¿el A o el B? probablemente los dos pero hay uno que lo retiene en mayor cantidad entonces ahí ustedes tienen que pensar un poco al al oxidarse el azufre ¿pierde su efecto atractor por inducción? no no lo pierde por lo tanto el A va a retener actividad en cambio en el caso del B nosotros necesitábamos que el carbono fuera un dador de carga y al hidroxilarse ahora se transformó en un atractor de carga o sea invierte su propiedad y por lo tanto lo más probable es que el metabolito B sea mucho menos activo que el metabolito A bien jóvenes señoritas hasta aquí quedamos por hoy día que les vaya excelente la próxima clase entonces nos queda algo que ver muy breve de inhibidores de la bomba de protones que es un tema mucho más breve y también AINES ya porque como corrimos la prueba yo se los dije al delegado la materia de AINES si va a entrar a la prueba y la vamos a ver la próxima semana que tengan una excelente tarde a ver Gracias.